Hola luchadores y luchadoras, espero que estén muy bien, mi nombre es Kevin Perdomo y en este video vamos a ver una de las series de la rutina para mejorar fuerza, potencia y resistencia de las piernas. Para los que han visto el video de la rutina, sabrán que en esta rutina se hace 4 series, pero en este video quiero mostrarles un reto que me hice personalmente de hacer una de estas series en 3 minutos o menos. Esto para mi era un reto muy grande, porque lo más rápido que lo había hecho era en 3 minutos 30 segundos, así que vamos a ver si cumplimos el reto. Muy bien, empezamos con la serie y el primer ejercicio es saltar a la llanta con los dos pies, aquí hacemos 20 repeticiones y para poder cumplir este reto de hacerla en 3 minutos, debemos hacerlo lo más rápido posible intentando eliminar los descansos. Y como se están dando cuenta, aquí tenemos el cronómetro para que no crean que estamos manipulando el tiempo. Terminamos ese ejercicio y sigue el segundo que es subir a la llanta escalando, que es primero un pie, luego el otro, un pie, luego el otro. Así son 20 subidas a la llanta, 20 repeticiones. Y para este tercer ejercicio ya las piernas están doliendo mucho y aquí lo que vamos a hacer es llevar nuestra rodilla al pecho lo más que podamos haciendo 20 repeticiones. Esta rutina es una de las que yo incluyo en mis entrenamientos, así que si quiere conocer muchas más rutinas, muchos más ejercicios de utilidad y muchas más técnicas para ir mejorando nuestro nivel competitivo, les recomiendo que se suscriba al canal para que no se pierda ninguno de los videos. El siguiente ejercicio son 20 sombras de entrada, en este caso yo estoy utilizando una cancha, igualmente podemos hacerla pasando por debajo de un compañero o incluso haciendo solamente las sombras sin utilizar cancha ni nada. Ah, ¿en eso? Ya está la última. Un minuto cincuenta. Un minuto cincuenta. Un minuto cincuenta. Es ida y vuelta a la colchoneta, así que aquí ponemos a prueba muchísimo nuestra resistencia. Acordémonos cómo nos sentimos cuando salimos de un combate, salimos demasiado cansados y las piernas muy tensionadas, así que necesitamos llevar al límite para poder simular lo que hacemos en una competencia, así mismo poder mejorar. Un minuto cincuenta. Y terminamos la serie y el tiempo fue dos minutos cincuenta y cuatro segundos. La verdad es que no creí que lo hubiera hacer en este tiempo, pero aquí lo que yo quiero hacer es motivarlos a que incluyan esta rutina en sus entrenamientos, a que no la dejen pasar. Los retos, los retos a que hagan esta rutina completa. Eso que acabamos de ver son cuatro veces, intentando mejorar el tiempo en cada una de las series. Nuevamente les digo, yo les olvido en la tarjeta y en la descripción, para que vean toda la explicación. La verdad es que las piernas duelen mucho. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!